Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Vamos a coger a Fortunio. ¿Y por qué no cogemos el mejor de Punto a Wanda Rol? Mira, al que nos proponga, sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú. Tú eres el punto. No tú. Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde usted se encuentre, esto es Bonita Radio. Y hoy el punto eres tú. No, no es usted. Vamos a empezar esta temporada calientitos. Vamos a hablar de la Secretaria de Salud de Puerto Rico, Ana Rius. Es el primer punto del día. Pero, antes de comenzar, vamos a darle la bienvenida, again, al compañero Osvaldo Burgos y Pérez. ¡Morakicho de Orocovi! Lo que le encanta a las hijas de María hablar de los bodaguillos. Buen día, Carmen Geniti. Buen día a nuestros amigos y amigas cyberescuchas. Bueno, buenos días al compañero también, Ernesto Ortiz, que estaba pidiendo a gritos que empezara el punto. Pues, aquí está el punto. La nueva temporada del punto eres tú comienza sábados alternos a las 10 de la mañana. Y es que los compromisos de los trabajadores de Bonita Radio a veces se complican. Entre ellos el de esta persona que está hablando ahora mismo. Así que vamos a hacerlo dos veces al mes. Un sábado alterno. Vamos a traerle, como siempre, lo que entendemos es el análisis que nos da risa, pero también bien en serio de lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Y hoy tenemos varios puntos porque no podíamos dejar tampoco a Jennifer González, aunque ha pasado hace dos semanas en Puerto Rico. Quiero un poco traer lo que es patético en las filas del Partido Nuevo Progresista y también ha pasado en el Partido Popular. Pero bueno, el Partido Nuevo Progresista es especialista, quizás son los maestros, en traer las informaciones y las noticias por los pelos. Lo que pasa es que Jennifer González tiene una silla a honor en este programa. Ah, no. Mira, usted ve esto que está aquí, ¿verdad? Ha rebajado tanto. Ya puede sentarse en esta sillita. Ya se puede sentarse. Antes teníamos una butaca, pero ya ahora la sillita la cuarta. Ay, Dios mío. Empezamos. Jennifer González, que parece que era la persona detrás de un evento que quisieron proponerle al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, sentando a alguien frente a la escuela de sus hijos. Pero bueno, de eso hablamos más tarde. También vamos a cogerle puntos, este punto me encanta, al Congreso de Estados Unidos. Y lo más que me gusta es que fue un puertorriqueño quien los puso como chupa, como dicen en Puerto Rico. Así que vamos a empezar por la Secretaría de Salud. está, lleva ya un ratito. Ustedes saben que hay un brote o lo que se puede llamar como una epidemia de zika. Es un virus que se transmite a través de la picada del mosquito. A ver de esa... ¿Te acuerdas del dengue? Pues ahora es zika. Ese mosquito es como un transformer. No, no, ese mosquito es un bambalán. Ese mosquito es... Ese mosquito uno lo mata por un lado y se hace como otro hombre por el otro lado. Ese mosquito está pasado. Pero bueno, lo más importante es que la Secretaría de Salud, pues obviamente tiene que asumir su responsabilidad como secretaria de llamar la atención de lo que está ocurriendo con el zika. ¿Qué pasa? Una de las personas que más ataca el zika o que puede ser peor la enfermedad cuando se manifiesta es en las mujeres embarazadas. Entonces la secretaria le ha dado con decir con la boca de comer, como dirían en mi barrio, que las mujeres deben evitar embarazarse. Y yo te pregunto, Orlando Burgo, que quizás, ¿verdad? Tú me vas a dar luz. Ella todavía no se aprende el nombre, pero yo no soy Orlando, soy Osvaldo, pero no me importa, no importa. Es que tú sabes que yo le cambio el nombre. Osvaldo. ¿Tú me puedes explicar de cuándo acá las mujeres se embarazan solas? Sí, porque eso es como una autoconcepción. Una autoconcepción. O sea, tan grandes somos. Es que esto es una cosa que volvemos como a la divina concepción, esa cosa, el misterio ese. A mí no me vengas con los misterios. Bueno, yo no sé, pero desde tiempos bíblicos, hermana. O sea... Tú que fuiste hija de María, así que tú debes saber de eso. No, no, perdóname, perdóname. Aquí el único que es católico apostólico de Orocovia es usted. A mí realmente me llama la atención cómo hemos perdido la capacidad de tener jefes de agencia que si bien tienen prejuicios como los tenemos todos. Ese no es el problema. No piensen antes de emitir una declaración pública que en el caso de la Secretaría de Salud es altamente pública, porque la Secretaría es una figura que cuando va a hablar de epidemias y cuando va a hablar de controles tiene mucha autoridad. Yo no creo que sea un problema de salir a las millas. Yo creo que es un problema de una prepotencia brutal. Los jefes de agencias en Puerto Rico han perdido la capacidad de estudiar o de sentarse. Y si no tienen tiempo para estudiar, porque yo sé que hay cosas que pasan a las millas, se supone que usted tenga los mejores asesores para que esas cosas no le pasen. Pero mira, Carmen, lo que pasa es que con temas como es la maternidad y toda la cuestión de la crianza de los hijos y todo lo que tiene que ver con la relación padres y madres e hijos, hay un convencimiento general de que esto es un asunto de las mujeres. O sea, que la maternidad es un asunto, la decisión de quedar embarazada o no quedar embarazada, las decisiones de planificación familiar, las decisiones de tener o no tener un hijo, cuándo tenerlo o no tenerlo, y la crianza de los hijos es un asunto que parecería que es un arreglo general de que esto es un asunto que le compete a las mujeres. Así que en el sentido de que tú tienes todo tu grupo, puede estar con ese convencimiento erróneo, pues entonces cuando hacen una expresión, pasa por el crisol de un montón de gente porque la Secretaría de Salud no se para frente a un micrófono y hace una conferencia de prensa sin un proceso previo, ¿verdad? Claro. De cómo mirar, de cómo vamos con todo su equipo, incluyendo los equipos relacionados al área de comunicaciones, que es el último sedazo, ¿verdad? Porque está toda la cuestión científica y toda la cuestión de la epidemia, pero tenemos, y volvemos al tema que hemos tocado aquí en muchísimas ocasiones, la necesidad de que la perspectiva de género, más allá de que sea un discurso hueco que el Estado adopta, también lo tienen que llevar al interior y nuestros jefes de agencia no tienen una noción básica de perspectiva de género y lo vemos en la situación como la Secretaría de la Salud le impone la responsabilidad única y exclusivamente a las mujeres. Ese es el planteamiento, el planteamiento es secretaria, mire, por un lado, yo voy a diferir un poco del planteamiento de que las comunicaciones deben ser en el rango del análisis de cualquier jefe de agencia y de cualquier persona que tenga opinión pública, que impacte la opinión pública. No debe ser lo último, eso es lo más terrible que ha pasado. Debe estar dentro del equipo que se sienta a definir qué es lo importante y cuál es nuestro mensaje. Porque fíjese que ahí usted no está como Secretaría de Salud únicamente, usted está como epidemióloga del Estado, aunque no tenga la posición, pero usted es la jefa del epidemióloga del Estado. Usted está como representante del gobernador de Puerto Rico, usted es la persona que en el gabinete lo sustituye en materia de salud. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo más importante es qué se sienten y eso es un análisis como yo les digo a mis clientes que hasta en un conference se puede hacer. Usted va, ok, Secretaría, ¿qué es lo que queremos que usted luzca ahí? ¿Qué es lo que queremos que usted proyecte? Seguridad, ahí está la seguridad. Ella proyecta seguridad porque es una persona que tiene dominio de su tema, tiene un problema de imagen. Ella propiamente, físicamente, se ve nerviosa. Nunca, lleva tres años en la posición y nunca ha logrado vencer el nerviosismo. Eso es parte, uno tiene clientes que son así. Pero usted tiene que ir por el discurso. ¿Cuál es el discurso suyo? Yo me recuerdo exactamente un día, no voy a decir quién es la persona, pero fue una persona que fue mi cliente en un momento dado y después yo la vi sentarse a compartir lo que para mí fue una súper alianza en aquella alianza que se hizo con relación a la perspectiva de género en las escuelas. Y yo me acuerdo que ella llegó, yo no estaba metida en el análisis porque era mi clienta para otros asuntos, no para ese, pero me atrajo el asunto de la perspectiva de género. Y ella me dijo una salta de disparate y yo recuerdo que yo me levanté y le dije, fíjese, el problema aquí es que usted tiene, yo le recomendaría que hiciera un poco más de estudio y entonces se sentara, hiciera un brainstorming con su personal de comunicación, con una persona que sepa sobre el tema. Hace seis años atrás era difícil también en Puerto Rico traer ese tema y entonces usted formó una idea porque me parece que hay mucho prejuicio y mucha materia de información falsa en lo que usted está trabajando. Lo trabajó definitivamente porque seis años más tarde la había sentado con ustedes en una buena conferencia de prensa. Pero de eso es lo que aquí estamos hablando. Por otro lado, la perspectiva de género aún cuando puede tener ramificaciones jurídicas y demás, es un asunto de salud pública. Y de salud pública y de derechos humanos. Y quien tiene que tener la noción clarísima es nuestra Secretaría de Salud. O sea, si nuestra Secretaría de Salud que es el ente máximo en términos de la salud pública en el país no tiene internalizado lo que es la perspectiva de género y manejarla en su discurso, pues ¿qué podemos esperar de la gente que ella supervisa y de todo lo demás que se desprende de lo que el Departamento de Salud tiene que trabajar? Exacto, yo creo que es bien importante seguir diciendo y estamos colocando en la red social en Facebook, recuerde que nos puede buscar a través de facebook.com diagonal bonita radio un meme que acaba de publicar la compañera Iris Alicea del Movimiento de Mujeres en Ay Bonito que dice Secretaria de Salud ninguna mujer se embaraza sola, deje de culparnos a las mujeres e incluyamos al embarazador cuando se habla del Zika. De eso es lo que estamos hablando, yo creo que es importante que la Secretaria haga una composición del lugar, mire las disculpas para mí, yo siempre le digo a mis clientes que son lo mejor que uno puede hacer cuando uno comete un error, yo cometí un error en un análisis, yo cometí un error en alguna historia que escribí, siempre planteaba que lo más importante era la disculpa a tiempo y en eso y en eso yo creo que la Secretaria que es una mujer que me consta muy seria, honesta en la función que ejerce, muy honesta, pues mire, siéntese y diga tienen razón las mujeres, las mujeres no se embarazan solas, definitivamente tiene que haber una vuelta atrás a hacer análisis de lo que dije y voy a cambiar mi discurso y ahí está, ese cambio de discurso mire, le da mucha ventaja, mucha ventaja a la imagen pública que usted ha querido desarrollar como Secretaria de Salud, bien importante que sepamos las mujeres no se embarazan solas, cuando usted vaya a hablar del Zika, si las mujeres son una parte importante porque aparentemente una vez se manifiesta la enfermedad las mujeres embarazadas tienen un serio problema con sus fetos, eso definitivamente, tráigalo desde ahí, no traiga que las mujeres son las responsables, ahora también vamos a ser las responsables del Zika, ya mismo dicen que porque dejaron los envases de agua acumulada, no es posible. Bueno, parece que nos vamos a ir a una pausa, yo quisiera hacer algún preámbulo a la noticia que vamos a traer ahora o al evento que vamos a traer ahora que nos parece que es importante que analicemos, el congresista Luis Gutiérrez ha participado de las vistas donde se discute la posibilidad de que Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos le dé herramientas a Puerto Rico para reestructurar su deuda pública que como ustedes saben está que yo ni me acuerdo de tantos millones que son, pero tenemos un serio problema fiscal, el gobierno de Puerto Rico ha tratado de paliar esa crisis de alguna manera incluso con lo que se recomendó hace un año que era una reforma contributiva que atraía un IVA ahí sabemos donde la política partidista dejó el IVA serán los responsables eventualmente de lo que ocurra en el país pero esas vistas públicas uno de los asuntos que atiende es un proyecto de uno de esos congresistas que habla de los poderes plenipotenciarios del Congreso de Estados Unidos si usted es mi papá en todas las LIDES y me ha criado hasta el momento y yo he tenido un problema de manejar el dinero como lo he tenido pues hay algo de eso de entrar en lo que son las responsabilidades de los padres versus las responsabilidades de los hijos sin limitar las responsabilidades que tenemos los hijos yo quiero ir directamente al discurso de Luis Gutiérrez después que vengamos de esta pausa y sobre todo Osvaldo que nos sentemos a hacer un análisis de lo que dice Luis y cuán importante es para Puerto Rico tengo que decir que la prensa comercial en Puerto Rico no ha traído ese análisis pero también hablaremos de eso cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú por Bonitas Radio Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet ¿Una subasta? Sí, chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no, 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 no Chico, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet ¿qué chavienda? Ay, Dios mío Buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 200-3535 Buzzer Wireless Network Dale estabilidad a tu internet Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net Se mira con las manos y se toca con los ojos Veo veo ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color Forma Vacíos Imagen y texto en Veo Veo El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde sábados alternos por Bonita Radio en línea con tu mundo Ranking Member Resident Commissioner Benrici for allowing me to participate today so I just want to make a a few points and that is I'm just going to go back to the memorandum that was issued to everyone here at the end of the second paragraph on background it says Congress retains plenary authority under article for section 3 clause 2 of the U.S. Constitution to determine the ultimate disposition of the political status of Puerto Rico the fact is that the Congress of the United States retains plenary powers over everything in Puerto Rico not just the status of Puerto Rico and that is fundamentally what should be at issue too at this hearing because you can't resolve one without the other you want to take the government of Puerto Rico that doesn't control how merchandise is brought in or out because the Jones Act says we must use the U.S. Merchant Marines we're not going to discuss that here today tomorrow or anytime between now and March 31st yet the consumers in Puerto Rico need you want to talk about economic development how do you have economic development if your energy is outlandishly expensive and if you don't invest in making sure that you have a clear water supply and a tropical island so look there's a lot of things but fundamentally let's deal with one thing because the background statement doesn't say it why don't we just all come to the conclusion which I'm sure Mr. Perluisi agrees as the resident commissioner of Puerto Rico Puerto Rico is a colony of the United States of America Puerto Rico is war booty from the war in 1898 it wasn't I mean how does Puerto Rico become part of the United States of America it wasn't like the Puerto Ricans all got together one day held a convention and said would you allow us no it was military intervention in Puerto Rico now I like to say to the resident commissioner I agree and I'm going to fight with you to maintain some sense of reliability between what we do here and the functioning of the people of Puerto Rico over their future but I fear that we might be trying to make a distinction without a difference in that the truth is that we don't control in Puerto Rico any of the basic things we don't control who comes to the island and who leaves the island because that's controlled by the federal government our court system no you simply appeal to the Supreme Court I mean you simply to a federal court and the Supreme Court of the United States and the laws that we pass here so when people say oh the people of Puerto Rico they're responsible for everything that happened bad there and they need to take responsibility no the Congress of the United States has to assume responsibility over Puerto Rico because we have as stated here plenary powers over the people of Puerto Rico why are we having this hearing here and why aren't they having it in Puerto Rico because they can't have it there because they don't have those plenary powers so look I'm concerned about senior citizens Mr. Mayor and I'm hopeful that the Franklin Fund has diversified their funds to the point because I don't want you to make it sound like the only thing in that fund are Puerto Rican bonds because they're not I checked before I came to this hearing you're a very well diversified fund and I hope you fulfilled your fiduciary responsibility to the people that you sold the bonds to and inform them of the precarious situation of the very bonds that you were purchasing so don't put on us the responsibility of something that you sold to senior citizens okay make sure that you understand that you too have a responsibility as the market in the United States of America so I just want to say look everything is different in Puerto Rico everything is you can't even go to McDonald's the menu's in Spanish everything is different because Puerto Rico belongs to but is not a part of the United States of America and I'm not saying that that's what the Supreme Court of the United States of America has stated Puerto Rico is a colony of the United States there's no way around it otherwise we would not be here and the statement as made by the committee very ably that we have plenary powers over the people of Puerto Rico so here's what I would suggest number one let's restructure this debt fully it's not a state I didn't come here to try to make Puerto Rico more like a state I came here to make the Puerto Rican people whole so that they could have a future let's restore the ability of the people of Puerto Rico to invite people to Puerto Rico let's stop fighting over what is the reality of the people of Puerto Rico and what they need lastly Mr. Chairman can't we provide the people of Puerto Rico the incentives to create jobs 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 economic activity instead of expansion of more welfare programs in Puerto Rico what we need is jobs so the people of Puerto Rico can use their intelligence because when the people of Puerto Rico leave and vanish from that island to come to the United States of America guess what they do they come here to work because they're bright intelligent people let the Congress of the United States take the heel off the people of Puerto Rico and let them live prosperly let them have the economic development that they so deserve thank you very much Mr. Chairman and thank you for having these hearings I look for a resolution by March the 31st of this year as Speaker Ryan Hessel promised a defesio mal hecho el Congreso de Estados Unidos no hay manera que lo que dijo Luis Gutiérrez no sea un sinónimo de rata inmunda le dio una catimba le dio una catimba en la cara a John te acuerdas de John el del plebiscito al comisionado residente de Puerto Rico que yo no me quiero imaginar la cara que tenía porque es que siempre pone unas caras de lo más interesante yo creo que lo más importante que ha dicho que es el análisis porque no dice de que pone la cara que no yo creo hasta vete de que pone la cara digo de que pongo la cara rapa inmunda animal rastrero es que no la pone chica es que la tiene ay es que la tiene me encanta la gente de Orocomi porque va al grano que es el ruino con las ramas vaya al grano bendito Orocomi pueblo del centro de la isla mira ahora el dicho era la isla menos Orocomi la isla menos Orocomi adiós mira yo creo que primero que me llenó de mucha satisfacción escuchar una catimba un discurso tan claro de Luis Gutiérrez que tengo que decir que nunca ha sido santo de mi devoción por muchas cosas pero en ese sentido fue políticamente correcto lo que dijo Luis Gutiérrez cuando le hacen un análisis a esos congresistas sobre de qué poderes plenarios y de qué capacidad están hablando de que Puerto Rico se recupere y cuál es la responsabilidad que tienen los puertorriqueños en esa recuperación y en la debacle cuando realmente el congreso de Estados Unidos mantiene una colonia Estados Unidos mantiene como colonia Puerto Rico y lo menos lo menos que no maneja Puerto Rico es con quién hace negocios y cuáles son los medios los bienes que puede comprar el discurso de Luis Gutiérrez es fascinante en muchos sentidos incluyendo la capacidad de síntesis de resumir en menos de cuatro cerca menos de cinco minutos menos de cinco minutos cerca de 118 años de coloniaje ¿verdad? porque él fue por todas las áreas ¿verdad? tocando por las áreas más importantes que es el asunto del desarrollo económico sí, sí, sí el desarrollo económico y cómo ha sido la responsabilidad del congreso e incluso tampoco dejó de tocar la responsabilidad de los bonistas ante la situación que tiene el país de los bonistas y los congresistas no hay o sea no queda la menor duda que ese planteamiento de no ponga sobre nosotros la responsabilidad de lo que ustedes tuvieron que hacer cuando venían a vender los bonos de Puerto Rico a la gente ustedes le hicieron un disclosure de cómo estaba esa economía eso para mí es fundamental en este análisis porque pone ahí lo que yo insisto que el tribunal suponemos de Estados Unidos le va a tirar el toallazo al congreso de Estados Unidos dejando que Puerto Rico se reestructure su deuda a base de la ley de quiebra yo insisto que la responsabilidad legal es del congreso de Estados Unidos de mantener un país como lo mantiene a nivel de no tener en este momento futuro económico a base de sus decisiones por 118 años y eso es una responsabilidad legal que se puede dirimir en las cortes incluso en cortes internacionales así es que de lo que estamos hablando es de que Luis Gutiérrez puso pique en Flanda donde definitivamente como dice el jíbaro en Puerto Rico la puso donde la tenía la vio y la puso donde la tenía que poner esa discusión no ha percolado en Puerto Rico insistimos como siempre el problema de los medios en Puerto Rico es que están en manos de unos abogados que no tienen necesariamente la capacidad ni les importa traer lo que es verdaderamente noticia para el país y mucho menos les importa a los editores o a los dueños de esos medios claro porque también han sido parte de esos grandes intereses económicos que se han estado beneficiando de la crisis en el país claro y yo creo que hay en esa grandeza estriba el mensaje de Luis Gutiérrez nosotros no queríamos dejar de traerlo cuando habla de que lo menos que no controla Puerto Rico es el intercambio comercial las aguas o sea la ley de aguas de Puerto Rico es parte de la ley de aguas de Estados Unidos ni siquiera quien entre quien sale la inmigración la inmigración que tan importante ha sido entonces el reliability que le pidió al comisionado residente me pareció interesante porque le tuvo casi 45 segundos poder llegar a que era lo importante verdad porque realmente los ejercicios de democracia que se han hecho entre el Congreso de Estados Unidos y Puerto Rico han sido mínimos si yo creo que ha habido un ejercicio democrático que no no ha salido de Estados Unidos pero si ha salido de los puertorriqueños es que los puertorriqueños hemos conservado nuestra política social bastante distanciada de lo que es la política social en Estados Unidos me explico el desarrollo de nuestro idioma lo que ha ocurrido con las artes y las expresiones artísticas de Puerto Rico lo que de alguna manera ha ocurrido a pesar del bombardeo y del intervencionismo cultural brutal que ha sido la manera en que los puertorriqueños incluso manejamos el dinero el asunto del consumismo aún cuando si hay un consumismo muy alto en Puerto Rico siempre nos hemos mantenido de alguna manera tratando de hacer un malabarismo entre ese intervencionismo cultural y lo que son nuestras ideas de cómo debemos dirigir nuestros destinos por eso me parece interesante que de lo único que pudo hablar ahí Luis Gutiérrez es precisamente de donde mide el capitalismo ultranza y el capitalismo salvaje lo que son los grandes países ¿verdad? nosotros no somos grandes porque hemos mantenido nuestro español nosotros no somos grandes porque mantenemos una educación y una historia dirigida desde la puertorriqueñidad nosotros no somos grandes porque no somos grandes porque somos pobres nosotros no somos grandes porque no podemos tener cada uno de nosotros un Mercedes dentro de la marquesina y si hay mucha gente en Puerto Rico que piensa de esa manera pero yo creo que la crisis también ha servido para que saquemos e insistamos en esas otras corrientes sociales que son importantes para mantener el país a mí me parece también que hay una responsabilidad de la comunidad internacional que no ha tomado acción por ejemplo ya es momento de que la organización de las Naciones Unidas atiende al asunto de Puerto Rico como una colonia todos los veranos tenemos una vista en la comisión para repetir lo mismo y ya en este momento ya no hay hay consenso en el país ya hay consenso que somos colonia y tomó años llegar a ese consenso porque aquí en Puerto Rico habían sectores que se negaban dentro del Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista se negaban por décadas a aceptar que Puerto Rico era una colonia ya hay consenso en el país o por lo menos una visión abrumadoramente mayoritaria de que Puerto Rico es una colonia y con lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos y las posiciones que está tomando en relación con la crisis económica en Puerto Rico no le debe quedar duda a la comunidad internacional de que Puerto Rico es una colonia y que amerita atención del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas más allá de hacer una resolución que básicamente repite los mismos términos todos los años exacto yo creo así que la comunidad internacional tiene que actuar sabemos que la Organización de las Naciones Unidas es un cuerpo muy político donde los Estados Unidos tienen mucho poder pero definitivamente lo que los Estados Unidos le plantearon en 1953 a la Organización de las Naciones Unidas no es cierto exacto yo creo que Luis Gutiérrez nos hizo el día y tengo que decir que yo me enteré de ese discurso a través de las redes porque nadie nuestros medios no lo trajeron nunca lo trajeron nunca lo trajeron vamos a hablar cuando regresemos de Jennifer González pero también vamos a hablar un poco del análisis de medios y de lo que está pasando en Puerto Rico con los medios de comunicación que me parece bien interesante la realidad la nueva realidad de los medios comerciales en Puerto Rico cuando regresemos en hoy el punto eres tú por Bonitas Radio Hola soy Leo de la banda tus ídolos un saludo al público de Bonitas Radio en línea con tu mundo Ecos Eiconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de donde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por BonitaRadio.net nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte en fila el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la mate si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos El Taimado Danglars presiente el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio y regresamos a hoy el punto de estú recuerde que estamos en BonitaRadio.net esa es nuestra página web donde puedes ver una descripción y ahí mismo encontrar los programas estamos en Tunein Radio 24 7 a cualquier hora usted se levanta ahí está Bonita Radio tenemos hasta un bloque con Democracy Now quizás el único medio en Puerto Rico que está replicando las informaciones internacionales Latinoamérica y el mundo que reproduce brillantemente los compañeros de Democracy Now entre los cuales hay puertorriqueños en Democracy Now usted a quien menos va a escuchar es quizás a uno de los más o el más importante analista político socioeconómico en Estados Unidos incluso también de medios el profesor de la Universidad de Michigan de la prestigiosa MIT Noam Chomsky lo puede escuchar por aquí por Bonita Radio recuerde que eso es en las mañanas a las 8 de la mañana el bloque de música clásica está espectacular fue una petición de esta servidora porque yo no concibo una radio que no tenga música clásica y la música de todos nuestros colaboradores que realmente es una música brillante es una música exponencialmente comprometida con el país y con la buena música recuerde también que estamos en facebook.com en twitter bonita guión bajo radio en todas las plataformas que usted se imagina en ebox en itunes realmente estamos haciendo la radio que queremos hacer estamos haciendo el contenido reproduciendo el contenido que queremos reproducir para el país y para el mundo y hablando de medios vamos a hablar un poco de los medios de comunicación en puerto rico ayer se anuncia que maria luisa ferré perdón su hermana maria eugenia ferré rangel ya no va a dirigir el proyecto grande de jefe remedia sino que va a dirigir otra palanca de las de las empresas ferré que porque tú usas el término palanca porque es un apalancamiento como el de la economía esto es una empresita familiar por eso por eso esto es un asuntito de familia por eso pero en el 100 por 35 son blanditos hijos de duro como dicen en mi barrio yo tengo tengo este mi teoría verdad pero no la voy a esgrimir aquí porque realmente me parece que las empresas ferré están pasando como muchas empresas por una reestructuración importante porque en el caso de un medio de comunicación eso impacta su contenido ahí es donde está quizás de qué manera los ferré van a manejar ese asunto además de los el periódico el nuevo día primera hora índice etc hay un un planteamiento general en todos los tú estás oyendo algo es que yo oigo como unos perros ladrando tú los oíste tú no has metido perros en el estudio ustedes no tienen pero ven acá los perros la gente metiendo los perros en el estudio hay que preguntarle si yo estoy escuchando los perros yo los escucho desde ustedes pero bueno ¿qué tú nos estás queriendo decir? ¿qué tú nos estás queriendo decir? ¿sin insultos? ¿no comencemos esta etapa con insultos? qué barbaridad compañero mira los demás medios en Puerto Rico tienen serios problemas allí está la radio tradicional desde donde salió tu amigo Normando Lantipa afuera es que va y no han recuperado porque no lo han traído como dijeron que iba para Radio Isla Fuego Cruzado que fue un programa que estuvo 20 años en la radio tradicional puertorriqueña haciendo análisis desde el independentismo la estadidad y la ideología estadolibrista del Partido Popular se fue para Radio Paz yo no entiendo cómo van a manejar la censura de los católicos pero bueno ellos sabrán o sea son movimientos importantes ¿por qué se fueron? pues bueno yo tuve una conversación con una persona de adentro de Radio Isla que me dijo exactamente que ellos pidieron un aumento de salario y le dijeron pues no porque no hay manera la radio comercial está sufriendo muchísimo como cualquier medio en Puerto Rico yo creo que es un fenómeno del mundo ¿verdad? las tecnologías cambiaron la manera en que se narran las noticias y cómo se construye contenido también cambió y yo creo que en Puerto Rico los medios de comunicación tradicionales perdieron la capacidad de mantener un buen contenido ajustado con las nuevas tecnologías eso es terrible es terrible porque ya en la prensa en Puerto Rico no tenemos periodistas analistas tenemos abogados analistas tenemos personalities personas que ganan 5 o 6 mil dólares al mes y bueno pues a partir de ellos es que la gente se hace una idea de lo que está pasando en la política en Puerto Rico por ejemplo y yo creo que lo importante de ese asunto va a ser cómo los periodistas y aquí es donde está el reto yo te pregunto que tú crees sobre esto cómo los periodistas van a atender esa situación sin caer en el periodismo barato que tenemos hoy mira yo he visto con mucha preocupación por ejemplo que el periodismo en nuestro país el que está en los medios en el mainstreaming como dirían por ahí se ha convertido en una industria en lugar del periodismo y de la información en una industria de entretenimiento claro y eso es terrible o sea uno uno ve por ejemplo noticieros en nuestro país y llega un momento que uno no sabe dónde está la línea entre lo que es la información seria y lo que es el vacilón los noticieros en la mañana son programas de puro entretenimiento de noticias no tienen nada tenemos personas en las radios y en algunos medios noticiosos que son como tú dices unos personalities que más que la gente escuchar la noticia y analizar la noticia lo que analizan es a la persona y entonces por otro lado los medios sucumbiendo los dueños de los medios sucumbiendo a los intereses del poder de los poderes económicos y entonces la noticia pasa a un segundo plano así que eso eso es terrible para cualquier país y más en el momento histórico donde se encuentra Puerto Rico que estamos en una situación donde la desconfianza del gobierno es muy alta donde hay un alto nivel de corrupción donde la información certera es importantísima para la toma de decisiones el que no tengamos prensa pues nos coloca al país en una situación de altos riesgos claro yo creo que precisamente la importancia de todos los cambios es cómo se va a reagrupar la prensa puertorriqueña en términos de sus protagonistas que entiendo yo deben ser los periodistas yo siempre he sido muy crítica de los contenidos porque a mí no me no me no me justifica nada ni me ni me satisface la contestación de que es que el problema son los editores porque los editores piensan de otra manera yo realmente creo que usted tiene capacidad de discernir yo no creo que hayan sido peores y nosotros nos enfrentamos a editores me refiero cuando yo trabajaba en la prensa diaria tú estabas en la prensa escrita y te le tenías que enfrentar a tus editores tenía que enfrentarme a los editores y tomar decisiones en el momento que haya que tomarlas de si yo no puedo estar aquí y si mi reputación como periodista va a estar en juego pues entonces es el momento de decidir si yo me quedo en el medio claro y yo creo que esa es una decisión difícil sí lo es es dificilísima créanme que yo pensé que yo iba a morir con las botas puestas en términos de estar frente a una máquina y escribir todos los días para un periódico porque esa es mi vocación y así lo definí desde bien temprano en la vida pero yo creo que uno tiene que tomar decisiones de acuerdo al momento en que se enfrente sí que no todo el mundo tiene la capacidad para hacer esos movimientos así de fácil cierto a mí no me tomó cinco años yo estuve 12 años en la prensa comercial me tomó quizás los últimos cuatro años estar pensando todos los días en que me tenía que ir porque era más difícil es como cuando uno tiene una pareja y pelea todos los días ¿verdad? era más difícil tener una relación con los editores y con el dueño del periódico en este caso que escribir tranquilamente así que usted tiene la responsabilidad y yo siempre digo y esto mi amiga Margarita Mergal lo comparte conmigo y ella lo describe de una buena manera no hay manera en que usted se levante todos los días y se mire al espejo si hace una barbaridad como la que hacen los periodistas hoy a mí me gusta mirarme al espejo y ver la persona que yo quiero ser no la que los demás quieren que yo sea el periodismo se ha convertido en ese entretenimiento del que tú hablas en la incapacidad que yo tengo de provocar que las fuentes me den información que son finalmente las fuentes las que te hacen periodista importante no es hablar con el alcalde no es hablar con el gobernador son las fuentes que confiaron en ti para que el país se enterara de que lo que pasaba en el PNP en el 1992 al 2000 era que compraban las campañas políticas a base de los contratos que le daban a los contratistas esas fuentes fueron las que me dieron a mí standing las que me dejaron sacar por historias que publicaba a un secretario de justicia o sea de que estamos hablando desde cuando yo no veo una buena entrevista desde cuando yo no veo una buena investigación que me diga todo lo que está pasando en el departamento de recursos naturales con relación a los asuntos de mantener nuestros espacios verdes o sea todo lo que pasa en el país no nos enteramos porque los periodistas sencillamente dejaron de investigar y por otro lado Carmen Enid yo he visto que el periodismo ha perdido muchísimo al no hacerle frente a toda esta avanzada que hay de que aquí cualquiera que publica una nota se autoproclama periodista y entonces como todo el mundo tiene acceso a algún medio para publicar pueden tener un blog pueden tener una página pueden entrar en Facebook pueden publicar en Twitter en cualquier medio o incluso tener una cualquier plataforma incluso de muy bajo costo y publicar entonces y no he visto un movimiento para exigir una ética periodística y que haya una pulcritud y que se mantenga obviamente esa 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 profesión que no todo el mundo tiene los elementos para ejercerla ¿verdad? y ejercerla responsablemente por otro lado yo creo que dejándose a un lado la alternativa está en medios alternos o sea hoy día para tener un periodismo confiable no puede ser con el mainstreaming claro porque ya el mainstreaming perdió toda confiabilidad mira y lo hablábamos antes Bonita Radio y vamos a hablar del caso nuestro Bonita Radio no es un medio efectivamente económico ¿verdad? no lo es aquí nosotros tenemos que pagar yo tengo que pagar para mantener este proyecto llevamos cinco años ah pero ¿cuándo van a ganar? pues yo no sé como está la economía en Puerto Rico yo no sé cuándo vamos a ganar ¿qué vamos a ganar? ¿pero qué vamos a ganar? a eso porque ya ya hemos ganado ya hemos ganado o sea tenemos una gente que confía en lo que en el en lo que el contenido que tiene la emisora una gente que sigue la emisora una gente que cree en lo que nosotros le llevamos desde aquí pues yo creo que ya estamos ganando y la emisora ha ido ganando si es recursos económicos y vivir holgadamente con las resultas de pautas y demás en la emisora pues en eso no sabemos cuando llegue si llega claro nosotros no lo sabemos pero ¿cuál es la mayor satisfacción? es cierto con la satisfacción que yo voy a narrar ahora yo no como pero yo tengo que hacer otro trabajo para comer yo estoy clarísima yo de esto no puedo vivir en este momento ¿qué es lo más importante que nosotros sacamos de aquí todos los días? que nadie puede decir que somos un medio sensacionalista que nadie puede decir que nosotros aquí tenemos agendas contra unos o contra otros nosotros aquí respetamos a todo el mundo incluso cuando han habido aquí historias que manejan lo que han sido clientes míos porque mi trabajo es de comunicación lo traigo exactamente y se lo digo a mis clientes los productores tienen el derecho de publicar pero tienen el derecho también de buscar la reacción y de buscar porque eso es lo que es sano contenido y buen contenido periodístico esta no es una una estación que maneje comunicación informativa todos los días pero cuando la traemos así mismo lo pedimos porque no hay manera en que nosotros hagamos este análisis y digan Carmen en este un medio donde ahí pues se ha convertido en lo que es Noti1 en lo que son los medios tradicionales en Puerto Rico no podemos hacerlo ahora y mira quién llegó y llegó mira y llegó el culpable mira el director de programación pero yo creo que esas son las grandes compran condones mira mira que están baratos ahora están baratos congelaron los precios de los condones fíjate fíjate después dicen que soy yo el director de programación de Bonita Radio Salvador Méndez acaba de decir que congeló el precio de los condones que los compren te perdiste el escándalo el tutazo que le dimos a tu secretaria de salud lo escuchaste lo escuchaste bueno teníamos que darle un poquito a Anita Riu con eso bueno el asunto es que por ahí van los medios no yo no sé si si se van a reagrupar yo creo que lo que va a pasar aquí es que primero hay muchos periodistas que están perdiendo su trabajo porque aun cuando te entregaste a ser sensacionalista llega el momento que no eres conveniente y por ahí mismo te va que pase con los demás medios que pase con los medios alternativos si yo creo que nosotros vamos a ganar en un momento dado que nosotros nos vamos a convertir en realmente los medios que van a producir información y en ese momento insistiremos por lo menos desde Bonita Radio en el mismo principio un periodismo responsable un periodismo de investigación que realmente le ponga a la gente la información y en ese momento yo te puedo pedir un aumento también me puedes pedir un aumentito también te pagaré alguito te digo si por eso que este país está como está si es que el Partido Popular y el Bonita Radio dos enemigos es un traidor mira vamos a una pausa y cuando mira cállate que ya mismo sin que me pide aumento y Salvador me pide que le pague la casa un caralabón un caralabón yo me acuerdo de los caralabones del nuevo día eran buenos que se acabó cuando regresemos en Bonita Radio vamos a terminar y tenemos que terminar con J.G.O. imagínate hay que porque ya es mira mira J.G.O. tu conocita esta miembra honoraria esta mira de espaldas al colorcito bueno cuando regresemos en Bonita Radio hablamos de J.G.O. ecos e iconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de donde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net descarga la aplicación Tuning Radio escribe en el buscador Bonita Radio y conéctate a la música el análisis el arte la cultura y el entretenimiento que te mereces Bonita Radio Tuning Radio Hola Puerto Rico te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mi el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la mate si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos el taimado danglars presiente el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonita radio y regresamos a la última parte de hoy el punto eres tú no no es usted mire le hemos dado duro a la rata digo a rata inmunda digo al congreso de eeuu esa fue paquita la que dijo eso paquita dijo el congreso de eeuu rataymunda por culpa de ustedes así está puerto rico bueno oye teníamos que hablar del champo y de kate ahí virgen mandaron a buscar a kate bueno hemos hablado de todo el mundo pero no se podía quedar jay go alias jennifer gonzález candidata a la comisaría residente por el partido nuevo progresista que paso con jay go ustedes saben que jay go se opone a todo se opone a los matrimonios gays se opone a todo lo que el partido republicano de eeuu porque ese es el que ella representa en puerto rico se oponga allí está jay go lo más interesante es que el gobierno de puerto rico hace un está haciendo un lanzamiento para manejar el asunto de la marihuana medicinal y el mismo día en que el gobernador indulta a un joven universitario en mayagüez que fue sentenciado a cuatro años de cárcel por llevar cuatro motos de marihuana pues ese mismo día una maestra al otro día por la mañana realmente una maestra una abogada lleva un cartelón al frente de la escuela madre salvatore de los hijos del gobernador diciendo si yo vendo marihuana frente a esta escuela me indultan primero la demagogia ¿verdad? del mensaje eso realmente no fue lo que planteó el gobernador cuando indultó a Jeremy Ruiz pero sí lo más interesante es que a dos minutos de ese planteamiento de esa abogada que a saber quién la conoce Jennifer González la candidata por el partido no progresista a la comisaría residente dice exactamente lo mismo lo que me dijo a mí desde un principio que yo lo planteé que en efecto ese acto no era solitario eso era un acto de las turbas del PNP que hacen eso cuando quieren sacar de proporción un mensaje a mí me parece patético de parte de Jennifer González me parece que es una falta de de ética en el manejo de la política pero además de eso me recuerda mi querido director de programación me encanta esa foto esa foto mira el relacionista público que permitió eso no deben votar como relacionista público pero hemos ganado una imagen para el resto de la campaña política quiénes son Jennifer González y Risky los miserables me encanta me encanta es espectacular pero Diego no solamente hace esa barbaridad sino que apoyó al tipo de la candidatura al Bonilla que es un candidato que tiene el partido no progresista que fue un convicto realmente indultado también no 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 lo indultaron o lo indultaron no 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 él se declaró culpable él se declaró culpable es un convicto por exposición deshonesta bueno aquí hay varios niveles que oye me sale un gallito eso eso es la adolescencia juego popular juego 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 por eso es la adolescencia es la adolescencia así no se puede pedir la estalidad es que nosotros los de 15 años nos pasan esas cosas así no se puede pedir la estalidad no importa yo no le estoy pidiendo a tú mira no me insultes desgraciado mira aquí hay varios niveles de análisis que hay que hacer primero la responsabilidad ética de esa abogada porque la realidad es que la razón la forma en que fue el caso de Jeremy no es como ellos lo plantean así que ella está llevando una información errónea siendo abogada que conoce o debe conocer cuanto menos cuál fue el análisis que tuvo ese caso y por qué fue la convicción de este muchacho porque incluso la escuela donde decían que había estaba cerrada así que no es una escuela como Mater Salvatore por otro lado la falta de escrúpulos en candidatos que para ganar votos hacen cualquier tipo de cosas que tienen que ver los hijos de Bernier y los hijos del gobernador con las decisiones que toman sus padres o sea si usted quiere atacar la posición que asume un político pues ataque la posición que asume el político y no vaya a ese nivel bajo uno de atacar incluso a los hijos y lo que puede provocar ese cartel frente a la escuela y las presiones que pueden recibir esos niños en esa escuela por un acto inescrupuloso de una persona que lo que está tratando de ganar apoyo político y por último la escala de valores de Jennifer porque para Jennifer es más fuerte tener una persona que consuma marihuana para uso personal que tenga marihuana consigo para uso personal que una persona que en un baño público cuando entra un niño entra con un niño al cubículo y se masturla frente a un niño en un cubículo en un centro comercial esa escala de valores es cuestionable para la señora Jennifer González súper cuestionable realmente yo creo que Jennifer hace tiempo que resbala ¿verdad? cuando Jennifer dijo que ella trabajaba con cualquiera ahí uno puede ver ¿verdad? eso es como como lo de lo que estamos hablando en el periodismo yo trabajo lo mismo con el jefe que no me exige nada a que el jefe que me exige que haga una historia que es a todas luces sensacionalista Jennifer es una persona que quiere llegar ¿verdad? es una persona que no le importa cómo pero ella va a llegar a ser comisionada residente y lo voy a lanzar para que lo investiguen los periodistas que me escuchan si es que alguno escucha este programa que investiguen porque Jennifer dijo que necesitaba dos millones de dólares a marzo 31 del 2016 que investiguen porque ¿y quién se los dio? es súper importante por eso ella está dispuesta a trabajar con cualquiera que le dé los chau exactamente entonces ahí es que está realmente cuáles van a ser las importancias de estos políticos en las elecciones del 2016 pero sigamos tratando de hacer los análisis este programa como les dije vamos a estar un sábado alterno dos veces al mes Osvalo Burgos y yo nos comprometemos a siempre hacer ese análisis pero también para reírnos porque es que como yo les digo así no se puede no se puede seguir en un país donde tenemos las realidades que tenemos que analizar que son terribles pero también tenemos que reírnos porque como todo puertorriqueño hacemos de tripas corazones y a veces los corazones nos hacen tripas nos vemos pues nos vamos mire y vas ahí vacía esa palangana que tienes allí que te va a caer el zika no te digo mira ahí estoy tirándome al medio miren a Dios éxito hoy el punto de la estuda se despide este sábado no que será el 20 estaremos con ustedes a las 10 de la mañana mucho juicio escuchas bonita radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal bonita radio y participa del trip chat y creatividad boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo un estilo 號 no 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 Gracias.